Hola, 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 florecillos y florecillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo un vídeo sobre la paleta de Huda Beauty, la Desert Dusk Es una paleta que no acaba de salir, evidentemente, pero bueno, sí que me gusta mucho, me ha costado mucho conseguirla Bueno, me la han regalado por mi cumpleaños porque es que yo la veía y me daba dolor porque es bastante cara Creo que su precio ronda los 65 euros, quizá un poco menos, no lo sé Y bueno, os voy a enseñar un poquito cómo es el maquillaje que llevo, es el que me lo he hecho con esta paleta He intentado salir un poco de mi zona de confort al utilizar colores un poquito más diferentes de los que suelo utilizar Y bueno, son estos de aquí, los colores Y bueno, quería comentaros que la pigmentación es muy buena, sí que es verdad que son sombras, en mi opinión, bastante pulburientas Que tienen bastante polvito, sueltan bastante polvo, pero bueno, nada del otro mundo La mayoría de las sombras suelen soltar bastante polvo Sí que me ha gustado que son sombras que son bastante fáciles de trabajar Me gusta eso, me gusta que se difuminan bastante bien, que pigmentan Sí que es verdad que hay tres sombras que son Celestial, Twilight y Retrograde Que son sombras que se utilizan para poner encima de otras sombras y cambiarlas totalmente He utilizado Twilight, ¿vale? Encima de la sombra de aquí que está en el párpado móvil Y me ha encantado, ¿vale? Me encantan un montón, llevo probándola ya un montón de tiempo Me la he puesto casi a diario desde que la tengo Y me ha encantado, tiene como podéis ver colores mate Colores con brillo, colores shimmer y luego los tres colores esos que os digo Que son para poner encima de otras sombras y cambian totalmente Me parece una paleta súper versátil, me parece que bueno, que merece la pena la inversión Porque las sombras son maravillosas Y luego encima, pues bueno, tienes aquí sombras en mi opinión Para hacerte un look para ir a trabajar si no quieres ir muy llamativa O luego sombras para ponerte por la noche y vas mucho más llamativa Así que yo quizá le hubiera metido un negro a la paleta No lo descartaría porque bueno, parece como que me falta Hay dorados, hay marrones, hay un moradito Y un negro yo creo que no lo hubiera ido mal Hay colores muy bonitos, muy maravillosos Y bueno, que me ha gustado mucho, que la recomiendo un montón Y que os dejo con el maquillaje Lo primero que hago es aplicar este tónico de Bayadakai de Tiaja Por todo el rostro Y me doy con un algodoncito por toda la cara Para más tarde mezclar el serum y la crema de día También de esta gama que estoy empezando a probar ahora mismo de Tiaja Lo siguiente que hago es aplicar un contorno de ojos Este en concreto es de Tiaja, el de algas marinas Y después cojo una prebase de ojos En este caso es la de Guerlain Y la aplico para que las sombras me duren más y no se cuarteen Aplico esta sombra marrón, oscurita Bueno, es más bien un color teja La aplico aquí en la banana Como yo tengo el párpado caído, la subo un poquito más hacia arriba Y luego en la V externa Después lo siguiente que hago es difuminar todo un poquito Y ahora en el párpado móvil aplico esta sombra vainilla Después vuelvo a difuminar todo un poco En este caso he cogido un poquito de marrón más clarito Que viene también en la paleta Para aplicarlo en la cuenca Y vuelvo a difuminar todo Ahora aplico esta sombra Que se pone encima de otras sombras En este caso es Twilight Y la aplico en la sombrita de color vainilla Para que la cambie totalmente Como vais a ver, la cambia increíblemente Volvemos a difuminar un poco Y por último lo que hago es aplicar también la sombra en color vainilla En el arco de la ceja para iluminar Ahora aplico esta máscara de pestañas de la marca Kiko Y después con cualquier lápiz negro Lo que hago es rellenar la línea de agua Y la línea de dentro del ojo Después de haberme hecho ya el otro ojo Empiezo con el rostro Aplico esta prebase de Benefit El porefessional Y bueno, bueno La aplico para tapar un poquito los poros Las líneas de expresión Para que el maquillaje quede más bonito Y todo eso Como base de maquillaje Yo aplico esta La anti-blemi solución En el tono 03 Neutral Y bueno, la aplico por todo el rostro Después aplico este corrector de Too Faced En el tono medio Me queda un poquito oscuro Pero bueno, como ahora está un pelín más morena Cuando lo difumino y aplico los polvos Pues no queda tan oscuro Y lo aplico pues en las ojeras Y en las zonas que tengo algunos ranitos Ahora después aunque no se ve Pero os lo cuento Aplico unos polvos matificantes De Rimmel London Los All Stay En el tono 008 Y ahora estoy aplicando El colorete de la marca Nars En Orgas Y un bronceador De esa misma marca Ahora aplico este iluminador De la marca Inglot Que es el tono 135 Es un iluminador Que me encanta Me parece maravilloso Y me da tanta pena Que aquí no se aprecie bien Las partículas que deja Pero es muy, muy bonito Ahora aplico Con un lápiz de labio rojo En este caso es de Primark Y bueno Lo relleno un poquito Para que no me sea muy difícil Aplicar el labial Y el labial que voy a utilizar También es de Huda Beauty Es el Hair Breaker Y me parece maravilloso Ahora aplico un poquito Para fijar las cejas Del Make Me Brown De Essence Y voilà Florecillas y florecillos De verdad Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Espero que os haya dado alguna idea Y que muchísimas Muchísimas gracias por estar ahí Por verme Por suscribiros Por darle like Que os mando un besazo enorme Si es una felicidad nueva Que pasaba por ahí No sabía que era felicidad Y ha visto este maquillaje Tan maravilloso De una plebeya Que ya sabéis Que yo no soy maquilladora Que yo soy profe Entonces ya sabéis Que yo perfecto No lo puedo hacer Pero bueno Lo hago con todo mi amor Con todo mi cariño Como yo sé Como a mí me sale Que si es una felicidad nueva Pues suscríbete Que aquí estamos Entre amigas niñas Que dentro de poco Voy a intentar subir Un haul de materiales escolar Que me lo habéis pedido muchísimo Y nada Que os quiero mandar Un beso enorme Y que nos vemos En el siguiente vídeo Mua